Bueno, ya tenemos más información en esta mañana y es que un grupo de migrantes venezolanos que transitaban en el departamento de Chiquimula fueron atacados a balazos por desconocidos. Tres migrantes de nacionalidad venezolana fueron atacados a balazos por tripulantes de un vehículo tipo pick-up en el kilómetro 169.5 en la ruta que de Chiquimula conduce hacia el municipio de Esquipulas. Al momento de los disparos, dos de los sudamericanos se lanzaron al suelo con lo que lograron ponerse a salvo. Sin embargo, uno de ellos fue alcanzado por los proyectiles quedando tirados sobre la cinta asfáltica. Bomberos voluntarios de la 39 compañía acudieron al lugar donde le prestaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del hospital de Chiquimula. Al llegar al lugar encontramos a la persona de sexo masculino quien se identificó como Brenes Torres de nacionalidad venezolana. Esta persona presentaba una herida de bala en lo que es la pierna izquierda, por lo que se procedió a brindarle los primeros auxilios, estabilizándole la lesión y posteriormente fue trasladado hacia la emergencia del hospital nacional de Chiquimula. Carlos Pacheco y Germán Enrique, venezolanos acompañantes de Brenes Torres, vieron interrumpido su camino en busca del sueño americano con este incidente armado en el departamento oriental de Chiquimula. Con imágenes de William Acevedo desde la cabecera departamental de Chiquimula, Omar Vázquez.